¡Suscríbete al canal! Dani, me encantó, me encantó todo lo que nos trajiste para hoy para contarnos sobre, aparte lo importante que es de la concientización del cuidado de la piel, ya no es solamente estético, es también por salud. Claro, es por la salud y los pasos, digamos, a seguir importantes, limpieza, tónico y el tratamiento. Limpieza, tónico y el tratamiento. De día a de noche.